Descargo de responsabilidad. Este informe no es un asesoramiento financiero. Deberías hacer tu propia investigación. En un dominio digital en rápida evolución, NoiseGPT se afirma como un marco para la inteligencia artificial generativa imparcial y descentralizada. Impulsado por el imperativo de la resistencia a la censura, el proyecto defiende la causa de un ecosistema de IA abierto e inclusivo, desprovisto de sesgos ocultos. Los usuarios tienen la libertad de entrenar y operar modelos NoiseGPT. Capitalizando así el cambio de paradigma hacia la descentralización y las perspectivas económicas posteriores que ésta despliega. El núcleo de la oferta de NoiseGPT está incorporado en sus productos versátiles. Y modelos, diseñados para poner el formidable poder de la IA en la punta de los dedos de los usuarios. Entre sus soluciones innovadoras se encuentran las hiperrealistas tecnologías de texto a voz, capaces de generar locuciones que sean espejo de la realidad. Bots de diálogo diseñados para simular conversaciones humanas. Y clonación de voz de un solo clic, que puede replicar cualquier voz con solo 60 segundos de audio. Son parte de la diversa gama de NoiseGPT. Estas tecnologías encuentran aplicación en varios ámbitos incluyendo documentales, podcasts y publicidad, demostrando la utilidad versátil de NoiseGPT. La plataforma NoiseGPT ofrece múltiples vías para que los usuarios interactúen con sus herramientas. Desde aplicaciones web hasta bots en Telegram, Twitter y Discord, la accesibilidad es amplia y fácil de usar. Este también significa una anticipación para la futura integración con Android, plataformas iPhone y una API para desarrolladores, que están marcadas como próximas características. El antiguo Token NoiseGPT pasa a ser Enkai-Enkai, llamado así por el dios sumerio de la sabiduría y la creación, Enki, representa un cambio revolucionario en el paisaje de la IA. Esta iniciativa, conocida como, la IA del Pueblo, tiene como objetivo introducir IA sin restricciones a través de una red descentralizada de nodos GPU. Esta red impulsa una amplia gama de capacidades IA, incluida la generación de imágenes y audio, así como grandes modelos de lenguaje, garantizando al mismo tiempo la ausencia de prejuicios, agendas políticas y censura. El concepto de Enkai se alinea con el espíritu de Bitcoin, es descentralizado, libre de prejuicios y censura, y comparte el potencial de crecimiento con los participantes de su red. Enkai está preparado a desempeñar un papel vital en diversos sectores de la sociedad, incluidos entretenimiento, ciencia, educación y política. Manteniendo una naturaleza descentralizada, Enkai tiene como objetivo preservar la integridad y la naturaleza imparcial de la IA, que es cada vez más importante a medida que la IA se vuelve más integral en nuestra vida diaria. Un avance interesante en el proyecto Enkai es el lanzamiento del token Enkai, programado para el 9 de diciembre de 2023. Este lanzamiento es particularmente notable para los poseedores de Noise GPT, quienes recibirán un 1 en 1 asignación de tokens Enkai. El token Enkai está diseñado para ofrecer mayor liquidez que el par Noise GPT, ETH, con cero impuestos en la nueva ficha. Para los titulares de Noise GPT, la transición a Enkai tokens está diseñado para ser fluido e independiente de la cadena, lo que significa que pueden conservar sus participaciones en Ethereum, Arbitrum sin necesidad de acción por su parte. El precio del token Enkai en el lanzamiento reflejará el de Noise GPT al mismo tiempo, asegurando que no se diluye el valor. El enfoque de Enkai hacia la tokenómica, combinado con su compromiso con una IA descentralizada e imparcial, establece un nuevo estándar en la IA y espacios blockchain. La dedicación del proyecto a mantener la libertad de IA y al mismo tiempo compartir los beneficios con los participantes su red es un guiño al potencial democrático de blockchain y las tecnologías de inteligencia artificial a medida que el proyecto evolucione, se espera que tenga un impacto significativo en cómo se desarrolla y utiliza la IA en varias industrias. La integración del token es holística, a varios aspectos detallados de la plataforma, desde el modelo entrenar y ejecutar inferencias para resolver solicitudes de API. Este el modelo centrado en tokens no solo facilita una tarifa dinámica estructura y gobernanza, sino también permite a los poseedores de tokens ejercer control sobre el ecosistema. Establece un marco descentralizado y resistente a la censura que garantiza transacciones fluidas entre usuarios y proveedores de servicios de IA. Un modelo así allá en el camino para una comunidad autosuficiente, donde los individuos son recompensados por sus contribuciones, y la demanda de servicios de IA se traduce en crecimiento económico. Noise GPT se mantiene firme contra la «lobotomización» de las herramientas de IA, abogando por la total libertad de uso y expresión. El proyecto se enorgullece de los dos pilares de la descentralización y resistencia a la censura, asegurando que los usuarios disfruten desenfrenadamente libertad mientras interactúa con sus herramientas. Este espíritu, unido con un modelo tokenómico robusto, posiciona a Noise GPT como un fuerza pionera que resiste el control centralizado y los prejuicios rampante en el panorama actual de la IA. En esencia, Noise GPT es más que una simple empresa tecnológica, es una comunidad impulsada por una misión que aspira a redefinir el narrativa de lo que es posible en el ámbito de la IA, todo mientras fomentar una cultura de inclusión, libertad e innovación. Este video supone un acercamiento al proyecto, no se asegura seguimiento en el canal Energía Blockchain.